Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Draw My Life dedicado a una hermosa joven quien nos deleita con su voz, llamada Ilonka. Ilonka Antonio Vilinovic nació un 8 de julio de 1992, creció la mayor parte de su vida en Antofagasta, una ciudad al norte de Chile. Sus materias favoritas en el colegio eran Biología, Inglés, Matemáticas y Química. Una de las asignaturas que algunas veces se le dificultaba era Educación Física, sin embargo le encantaba el Volleyball. Cuando entró a la universidad se mudó a Santiago, la capital de Chile. En un inicio comenzó la carrera de Ingeniería Comercial, sin embargo no se sentía identificada, así que optó por la carrera de Publicidad, ya que esta opción le proporcionaría las herramientas necesarias para lograr sus objetivos en el mundo de la música. Ilonka también tomó dos años de lecciones de canto. En el año 2012 tuvo la oportunidad de participar en el Festival Mundial de K-Pop en Corea, en el cual obtuvo el segundo lugar en la categoría de Interpretación y Canto. ¡Gracias! 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 y longa ya subía vídeos en otros canales de youtube sin embargo llegó una etapa en la que decidió dejar de subir contenido hasta que un día subió una canción a soundcloud la cual se volvió muy famosa así que sus seguidores le animaron a que subiera contenido en youtube y así se dio su crecimiento en su canal y long queen y longa interpreta covers en español de canciones coreanas y japonesas los cuales comparte en esta plataforma el día que grabó su primera canción ella se enamoró de todo el proceso que conlleva la producción y gradualmente subió más vídeos hasta que alcanzó una considerable popularidad en sus redes sociales esto no es de extrañarse ya que sus vídeos reflejan una excelente calidad y son el resultado de muchas horas de trabajo y perseverancia desde elegir el tema traducirlo al español grabarla y editarla y todo lo que conlleva el proceso creativo ser parte de este espacio le ha dado muchas satisfacciones y la mayoría de sus seguidores provienen de méxico es la menor en comparación a sus hermanos con los cuales se lleva muy bien y ha formado hermosos recuerdos y gracias a su hermana puede comunicarse con personas no oyentes con mucha facilidad otros datos o curiosidades de y longa mide un metro con 70 signo zodiacal cáncer signo del horóscopo chino el mono no le gusta comer carne tiene una dieta pescatariana y le encanta el salmón crudo le encanta el té es fanática de muchas series animadas entre ellas hora de aventura y steven universe por mencionar solo algunas también le encanta todo lo relacionado con alicia en el país de las maravillas uno de sus instrumentos de música favoritos es el ukelele no tiene color favorito pero en general le gusta el azul aunque también le gusta el rosa y también los colores fosforescentes le teme a las abejas y a las alturas es intolerante a la lactosa no le gusta el chocolate los dulces ni el helado pero ama el jugo de naranja es algo desordenada uno de sus libros favoritos es rebeldes de susan y lois hinton entre sus youtubers favoritos se encuentra el rubius sabe escribir y hablar en inglés pero no suele hacerlo por miedo a equivocarse sin embargo domina el idioma panqueque el idioma de la dominación mundial a pesar de que ilonga no está acostumbrada a estar con mucha gente en sus eventos interactúa con su público y logra contagiarlos con la energía y carisma que tanto la caracteriza es una emprendedora con sueños y aspiraciones pero sobre todo con potencial para seguir triunfando y conquistándonos con su talento y logra, y logra, y logra, y logra, y logra y logra, 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 y Gracias por ver el video.